Hola que tal gente, hoy vamos a hablar sobre un tema que ya vengo tocando bastante tiempo y muchos me han preguntado por el ultimo video que es hoy Que es el tema del battle royale Vamos a hablar un poco por encima sobre las estructuras, de como se creó el mapa, que modelos están usando, como va a ser, que animaciones va a tener dentro del juego Más o menos que tamaño va a tener el mapa y cosas varias, como vamos a aparecer y cosas que vaya mencionando en el transcurso del video Ahora si, comencemos Vamos a comenzar primero con el tema de la distancia, hasta el momento el mapa del lago, o mejor conocido como lake, no se porque el nombre esta en ingles, bueno la cosa es El mapa del lago cuenta con una distancia de 26.000 metros cuadrados, hasta el momento es el mapa con mayor extensión dentro del juego Si comparan cualquier otro mapa, el mapa del lake hasta ahora es el top 1 si hablamos de tamaño El tema de texturas también es el mapa que más texturas ha usado para su fabricación, ya que es un mapa muy extenso Tienen que poner bastantes cosillas para que se vea animado el mapa Bueno, como ya mencioné el tamaño del mapa del lago o lake, no sé por qué le sigo llamando lake Bueno el mapa del lago, bueno carajo, el mapa del lake tiene un tamaño de 26.000 metros cuadrados Ahora, si estás sentado agárrate de la mesa, si tienes barandas en tu silla agárrate de las sillas, presiona el culito y escucha El mapa del battle royale va a tener 4 millones de metros cuadrados Lo cual es aproximadamente 153 mapas del lake, o sea Imagínense la distancia multiplicada por 153 veces, o sea no mamen que va a ser gigante, abismal el mapa Bueno ahora vamos a pasar a la creación del mapa, vale, que opciones tenían al momento de diseñar dicho mapa La primera opción era crear un mapa con desniveles, los cuales eran crear distintas áreas de altura Donde podríamos desplazarnos como montañas, ya que esto no consumiría muchos requisitos Porque por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta que en mapas pequeños el juego les va mucho más fluido Pero en mapas grandes el juego como que les da pequeños tirones Y ahora imagínense un mapa de 4 millones de metros cuadrados O sea, a menos 30 FPS este va a ir compañero Bueno, por eso optaron a hacer el mapa con relieves Así no le meten demasiado cargo al mapa y los FPS van a estar muy estables ya que no consumiría mucho Bueno, la primera opción era crearlo en base a polígonos como están viendo en su pantalla El problema es que cada polígono como iba desnivelado Tenían que configurarlo cuadro por cuadro que sería cada 2 metros cada uno Así que era bastante complicada la cosita Así que la opción más sencilla por así llamarlo era crearlo en base a triángulos Esto lo que están viendo en sus pantallas es el mapa creado en base a triángulos Me parece una idea grandiosa ya que así se ahorran mucho trabajo Y pueden con un triángulo más grande y uno más pequeño Trabajar en la porción que están dedicando en ese momento Y no estar configurando cuadro por cuadro Continuando con el tema de los FPS y lo mucho que influyen las texturas Como mencioné al inicio del video, vamos a proseguir con ello Si se dan cuenta, al cambiar la calidad del juego Baja bastante y cambia mucho los FPS estables Te puede ir de 60 a 30 FPS el del juego mínimo a los gráficos al máximo Esto es porque todas las texturas que están usando cambian por completo Ahora, ¿Cómo hacen para que un mapa de 4 millones de metros cuadrados El tema de las texturas no cambie bastante? Lo que se buscaba era crear texturas simples, no muy complejas Y también añadir cosas tanto como autos y que no se vea afeitado el mosaico Al momento de visualizarlo a la distancia O mientras te tiras del avión, que sí, ya vamos a hablar de eso más adelante Etcétera Para esto, aunque suene muy loco Comparando cuá... Mira, por así llamarle En un mapa, por poner un ejemplo, se puede usar mínimo 30 texturas Por así llamarlo, por el mapa más simple que conozcas En este Battle Royale, para que no consumir tantos FPS Y que las texturas vayan muy fluidas Solo se han usado 3 tipos de textura 3 tipos de textura para todo el mapa Y van a ver todo lo que han podido crear solo con esfuerzo y usando 3 texturas Textura número 1 Las texturas para las rocas Estas están dibujadas en forma de triángulos pronunciados Para crear más realismo Ya que si creaban una textura para un mosaico cuadrado Nunca han visto una roca cuadrada perfectamente Ni una roca circular Así que lo que decidieron es jugar más o menos con el campo visual Creando estructuras triangulares pequeñas Para que le den un efecto más realismo a las rocas Textura número 2 Esta es para el suelo Ya que al ser un mapa de arena Por ejemplo, un campo desértico Por así llamarlo El suelo tiene que haber tipo de arena Y en este caso es la arena en movimiento Dando el efecto de ondas Obviamente era eso Generar un campo de viento El cual generaría bastantes bajones de FPS Así que optaron simplemente por hacer Y otra vez jugar con la visualización Creando un efecto de viento Textura número 3 Esta no tiene mucho chiste Ya que simplemente es una textura lisa Para campos, descampados No tiene mucho chiste Como ya mencioné hace unos minutos Nos cuentan que también para crear Bueno, para pintar un mapa Con un área tan grande Con tan solo tres texturas Fue un reto bastante grande Comparado con la y el cual Se usaron demasiadas texturas Pero en campos bastante reducidos En este Se tuvieron que ingeniar Como no tienen ni idea Todo lo que acabo de mencionar No es algo que lo hayan hecho así como que Pa, 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 listo Todo quedó perfecto Boom Está hecho el mapa No, generó varios errores Uno de ellos Ya que al usar solo tres texturas En las montañas Generaba cierto problema Creando olas Como van a estar Van a estar viendo En sus pantallas Poco a poco Y mosaico por mosaico Fueron solucionando Así de esta manera No se crearon gráficos Como Minecraft Menciona acá Nuestro compañero También nos comenta Que la extensión del mapa Fue un gran problema Al parecer Es el problema Más grande que han tenido Bueno La cosa es Que al acercarse O alejarse Tendrían que ver La distancia óptima Esto lo arreglaron Con el tema de detallados Así al alejar la cámara O acercarnos No veo Se nota la diferencia Va Tendrían que crear Un campo más o menos Realista Entre muchas comillas También al crear la sensación De estar viendo Caminos Carreteras Desde la cima De las montañas O mientras te tiran Del avión Para saber Más o menos Dónde vas a caer Porque Desde el aire Ponte que te Tenga la sensación Ah verga Voy a caer en el piso Pero no Y resulta Estar cayendo en la montaña Por ejemplo Tienen que Tuvieron que arreglar eso De una manera Bastante Bastante Complicada Y si Para las personas Que me preguntan Cómo es el tema De que vamos a aparecer Al momento de salir Al battle royal Vamos a caer Desde un avión Obviamente La cantidad De personajes Dudo Mira Esto ya es personal Dudo que sea De 24 Ya que hacer un mapa Bastante extenso Ojito Ojito No sé Puede que sí Puede que no Ahí ya Yo tengo mil dudas Coméntame en la parte de abajo Tú cuántos Personajes Crees que Perdón Cuántos jugadores Crees que deje Acaparar Este battle royal Vamos a aparecer Esto suena raro Pero sin vida Vamos a tener que crear Bueno Perdón Vamos a tener que Obtener campos De vida Por así llamarlo No sé Vamos a aparecer Sin armas Solo creo que Con un cuchillo Por default O simplemente a puños Por eso La creación De la animación De tirar golpes Posiblemente Eso ya No La traducción No la supe Descifrar Estaba un poco raro La verdad Y bueno Por gente Espero que este video Les haya gustado Si es así Vota positivamente Déjame en la caja De comentarios ¿Qué te parece Esta battle royal? Yo estoy bastante Ansioso Ansioso Perdón Que no sé hablar Porque salga Ya le falta Simplemente un 20% Ya está Configurado En un Más o menos 80% Este video Bueno Y antes que me olvide Ahorita me acabo de acordar En uno de los videos Anteriores Hicieron una prueba Con el tema De jugadores Y creo que habían Cerca de 50 Ojito Ojito Y al dato Con eso Vaya dato Perturbador Amigo mío Bueno Sígueme en mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Porque obviamente Tengo Facebook, Twitter E Instagram Dale a like Si te ha gustado Compártelo Para que no te pierdas Bueno Para que las otras personas Se enteren Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que estoy subiendo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¿Cómo dice? Oye Súbele esa madre Un fuerte saludo Para Liliana Quintero Gordo Boy Cristian Chupi Nicolás Villarreal Jonathan Emilio Simón Tenizela Ok Pasoto Juan López Smugillete La paraste de pecho loco Y Arapa Por ser los primeros comentarios En el último video Y por reaccionar A la última foto Perdón A la última miniatura En Facebook A Alexander LM Matías Aravena Marco Antonio Sempai Mangel En Mamado El Mamado Santiago Herreras Cristian R. Gamarra Jesús Ortega Héctor José Y Javik Borgones Por reaccionar A la última miniatura Sé que el último video No les terminó De gustar mucho A mi en lo personal Tampoco me gustó Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Ojalá arreglen Las snipers Y al menos Por las mejoradas Que se sientan Que de verdad Están mejoradas Porque parecen Armas nivel 1 Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Voto positivamente Y nos vemos Hasta la próxima Chau